León T. Torres, su visita aquí en la Fiscalía, ¿a qué se debe el día de hoy? Sí, estamos por aquí porque nos dejamos entrar al despacho de la Fiscalía a presentar por mal querella contra Juan Contreras Martínez y un grupo de dueños de Guagua que se han puesto en componenda para decir que si Chocró le existe ahora y que ellos son los secretarios generales. Entonces vamos a presentar por mal querella contra Junior Castro Martínez y Juan Contreras Martínez, alia Mema, hijo de Rafael La Gaviota, en consecuencia de que han querido establecer que ellos son si Chocrola en los tribunales. Y a pesar de que los tribunales no lo reconocen como si Chocrola y no se atreven, no han hecho nada más en papel. En ese sentido, nosotros le decimos a Mema, a su familia y a todos que nosotros no tenemos cosas personales con nadie, pero que la institución si Chocrola no va a hacer ni un mínimo esfuerzo por no despojar a cada uno de los que han despojado de los bienes, muebles y inmuebles de si Chocrola, nosotros los vamos a buscar. Y si los bienes de Mema han crecido con los bienes de si Chocrola, nosotros los vamos a averiguar. Porque él no se puede estar haciendo pasar por su Chocrola sin ser si Chocrola. Y la población altagraciana debe de hacer un clamor, un llamado a este pueblo, a la justicia. Está bueno, ya perdieron en todos los tribunales y ahora resulta que Juniors se asocia con Mema como dueño de Guagua también para también decir que son si Chocrola. En ese sentido, es que nosotros estamos aquí, vamos a presentar formal querella en donde estamos pidiendo, aparte de la prisión, 50 millones de pesos en reparación de daños y perjuicios. Porque supuestamente Mema ha limitado más de 300 millones de pesos del sindicato. Entonces él no va a tener que explicar a nosotros, una rendición de cuenta que supuestamente recibió, que abarca más de 300 millones de pesos, ¿dónde están en su favor? ¿Ustedes cómo miembros opinan? Bueno, que el derecho que se le ha quitado a los compañeros de si Chocrola tienen que devolverlo y devolverlo con intereses. Porque los familiares de cada uno de nosotros han sufrido con creces y alguien tiene que pagar. Somos si Chocrola y seguiremos siendo si Chocrola y si Chocrola vive. Así que, ya los ingaños van para allá.